Hola, soy demócrata. Y yo también. Si los catalanes lo decidimos, seremos independientes. Bueno, eso sería dejar en la estacada a los no independentistas. Los contrarios al Brexit aceptaron el resultado. No compares. O los partidarios de la independencia de Escocia. Ya, pero eso es distinto. Y en España, los que no querían la Constitución, ahora la defienden. Ya, pero la Constitución nos la dimos entre todos. Yo no estaba. Bueno, yo tampoco. Tampoco, pero, es decir, o sea... Golpista.